Es muy interesante el workshop que estamos participando porque nos va a ser muy útil para actualizar la metodología, el departamento tecnológico de nuestra universidad y de nuestra red nacional y voy a aprovechar la oportunidad para extender ese conocimiento a toda la región centroamericana. Así que mis colores de Centroamérica esténse preparando porque muy pronto vamos a contactarlos para llevar a ustedes esta capacitación. Afortunadamente ya manejaba WordPress, tengo muchos años de experiencia, o sea que la migración va a ser casi transparente. Sí hay muchas metodologías que estamos usando Bebsite y sí, pero la funcionalidad que tienen las herramientas que estamos capacitando nos va a facilitar mucho la migración y la actualización. Y sé que también muchos colegas de la región usan CMS, así que también va a ser muy práctica la actualización como tal y tenemos muchas expectativas sobre todo por el crecimiento en tecnología, en la actualización que a nivel regional queremos hacer apoyando lógicamente a cada uno de ellos.